Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy estamos aquí en Scarlet Nexus, continuando donde lo dejamos el antiepisodio Falleció Naomi, falleció nuestra hermana Aquí voy a conseguir algo, ¿verdad? Sí, pero no era con estas Vale, ahora podemos activar dos movillas de estas a la vez ¿Verdad? Exacto Estas, estos, estos Eran los pendus, a ver un momento Porque me acuerdo que estos había que Pendu ágil, ah no, pero ágil, no, estos no valen Estos son galvánicos Claramente diferentes ¡Pum! Hostia, son súper débiles al rayo Ah, ay Que exagerada eres Hay que gastar un montón de todo siempre Las movidas están para gastarlas ¿Listo? Se ha ido a puerta 1 No Os soy sincero, no sé dónde estoy No me acuerdo de... Este es Aravaki, pero me estoy un poco perdido con la historia No puede dar más jalea intermedia Tengo... No puedo usarla Podría hacer un montón de... A ver, a pegarse ¡Hoy va! ¡Pero bueno! ¡Ostras! ¡No, yo quiero a este! Bueno, vale ¡Ostras! ¡No sale este! ¡Oh! ¡Ay, que estoy confundida! ¡Oh! No está yendo esto bien Hay el venenitos ¡Ah! A ver, por favor ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale Es que me lío ¿Qué dices? Esto es lo que se cae, ¿no? Vale, ven ¿Dónde sale el pájaro ese? Ah, vaya, no tendría que haberlo gastado Un poco pifia, pero vale Vale, salimos Suficiente Esto está cerrado ¿Esto era que nos veía? Sí, ¿no? Era Era Sí, sí Como que no funciona contigo Claramente sí que funciona Con vosotros dos Quiero decir Claramente sí que funciona Esto es lo que no, ¿no? Vale, había un mapa Ya me sonaba a mí Vale Ahí es donde no No sé lo que hay Objeto verde Vale ¿Por qué solo vienen estos dos conmigo? ¿Dónde está la otra? Oye A ver Por favor Es que es un dron ¿Qué dices? Ah Dios Dios Dios, está rotísimo esto Qué guapo En cuanto le das un poco Ya está ¿Se ha curado? Oye Oye, ¿tú? Se la comió la máquina expendedora esta Máquina expendedora Cinta transportadora Me has entendido ¿Esto qué? ¿Esto es de rayo o qué? ¿No? Hay que ir por fuera No me deja Ah, vale Pero puedo subir ¿No es con esto? Por el de Arashi Pero el de Arashi no ¿What? ¿El de Arashi quita el láser? ¿Desde cuándo? Primera noticia Vale El poder de Arashi Juego de T Anda El poder de Arashi elimina lásers Vale Entorno Entorno Terrenos sagrados La bendición Hola Gracias Baja por las patas ¿Cómo? Uh, no se había estado haciendo esto Pues esto es para tirar esto, claro No se había estado haciendo esto Ok, ok ¡Gracias! 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 Ah, vale, pues si le he dado, ¿qué hace? Ah, vale Se ha vuelto loca, eh A tu casa Vale, lo hemos pillado todo, ¿no? Chachi pistachi Aquí hay algo más Ah, un botón Se ha abierto la puerta Dos Aquí hay algo más Siempre hay enemigos ¿No he podido ir a un cenador de estos a mi casa? Ah, ah, ah Si estás movida luego no, tampoco valen para nada, eh Muchos tirili, pero Muchos tirili, poco lerelle O sea, quiero decir Esto lo saltas a Kasane Otra cosa es que no te dejan Ah Uh Hostia, los movidotes de estos Esto es un problema Que sois muchos Hay que centrarse en uno, eh Otra cosa es que no te mata O A El 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 Hostia, será el Héctor Albutao Le estoy dando en todo el... ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Pero se he esquivado! ¡Ah! ¡All in! ¡Qué following! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Ah! ¡Es nuestro amigo! ¡Ah! ¡Hemos cruzado! Vale. Vale. No necesito comprar nada de esto, ¿no? Quiero decir... Todo esto siempre es... Siempre es peor de lo que tengo. Regalos. Pero todo esto ya lo he dado. O sea que... ¡Eh! Esta no. Ah, bueno. Pues son pergaminos. ¡Ah! ¡Es un kanji! Venga. Baja de animación. ¡Ah! ¡Pero ya tengo una! Esta es para... Esta es para dársela. Ya está. Vale. Esto ya es otra movida. Eh... vale. Guárdame. No por nada, pero por si acaso, como siempre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos caminos? Ninguna. Jolín, qué asco. ¿Has pasado? Ah, vale. Me he puesto una movida esta. ¡Oye! ¡Está roto! Joder, me lo ando enganchado. Joder, me lo ando enganchado. No puedo cancelar ni nada. Pues nada. Joder, caguelo, lo siento. Yo que sé. Ah, te estabas pillando con la plataforma. Qué movida. Qué movida. ¡Jolín! Conocí, me lo ando enganchado. ¡Uuuu! Fui. ¡Eh! Estoy de nivel. ¡Jolín! ¡Ahora! Un poco de desastre esto, pero vale. Su topo no se acaba en cuanto... ...te tienes que afunar tú. Aquí está. ¡Ah! No tira esto. O sea, no se abre. Tiene que haber alguna manera, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué me vas a ver? ¿No has visto tú de nada? ¿Qué dices? ¡Oye! ¡No me deja! ¡Horín! ¡Horín! ¡Oh, yeah! ¡Ay, he fallado! ¡Ah, las bombas! ¡No! No he caído Que si ya te acercas te he echado bombas ¡No! He matado a los... Se cuenta que he matado a estas de aquí ¡Ay, no! ¡Qué pereza! No voy a ir Paso, no me gusta ¡Hostia, le he dado que él! Ahora mejor Ahora mucho mejor Y tenemos cargada la movida esta ¿Me puedo morir? Porque está en la cinta transportadora No llego, no? No, a los enemigos de allí, digo ¡F! ¡F! ¡Uuuh! Vale ¡Ah, que no me queda! No, no puedo ¿En serio? Jolín ¡Qué mal! Si lo hubiera sabido ¡Jolín! ¡Basta ya! Puedes, por favor, fijar al otro ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Miré�! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Sneorba! ¡Wele! Oh, agüita y luego electrificado Ay, me he equivocado Pues nada, no hay agüita Electrificado Vale, y por ahí estaba esto No, pero esto está cerrado No sé cómo se abren aquellos Pero bueno, mi problema no es Hostia, aquí va a haber de todo ¡Date quieta pata! ¡Date quieta pata! ¡Poverkill! ¡Ah, mira, me va para... ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! Hostia, los dos No caes a breva ¿Algo más? Vaya hombre ¡Hostia! ¡Cuánta gente! A ver, acercaos Un momento, tengo una idea Tengo un plan, tengo un plan ¿Qué dices, animal? Se ven fatal Los proyectiles, tío ¿Qué dices? Se ven fatal Pues si no hay proyectil Simplemente ha echado Un haz de luz invisible Y te da y ya está ¡Joder, qué mal! Si yo solo quería juntarles Para usar la movida esta Si yo solo quería usar la movida esta Hiper poderosa Y cargármelos y ya está Pero jodín Si es que si su láser es infinito ¡Patas! Ah, no le he dado Le daba Ahora sí Esto hace muchísimo Daño, va Solo hay que esquivar ¡Jolín! Injustísimo, eh Tío, injustísimo Que aún así no esquives Ahí estoy confundida Ya, vámonos Ya está A ver qué queda ¡Pero tío! Madre, qué mal hermoso Qué dolor ha sido esto, eh Mis jaleas, tú Pero me interesa Si no Esto es como secundario Que no haya bichos, por favor Un sitio de peluche Qué bien No hay Ah, ahora Ah, no te puedes subir a nada de esto, tío No hay parkour libre Oye, esto que hay aquí a la izquierda A ver Esto es donde vamos a ir, ¿no? A ver, sí, vamos a ir ahí Vale, hay que ir enfrente Me dejé ahí, hay que ir el verde Pero bueno Unin Qué visión Hay aquello, es lo que no sé cómo se abre No, no Pues nada No sé si tiene que haber algún botón o algo Pero eso no sé cómo se abre No sé si tiene que haber No puede ser más rápida que la luz Quiero decir Por mucho que... No Por mucho que lo finjas Un momento Antes de ir al árbol ese Lo hice como algo súper increíble, ¿no? ¿Eso es aceite? Tened cuidado, es aceite Eh, no Está aquí No ha durado Está durado muy poco Eh, vale Sala de la oración ¿Se viene boss? Huele a boss, eh Sala de la oración Huele... Suena a boss Mira, hay una tienda antes Tiene pinta de boss Venga, dame un boss Dame un jefazo Esponja de daño Venga Dame una esponja de daño No unas patas No tiro patas Uh Pues no Ah, vale Me he puesto en modo fantasía Este ataque mola un montón Ja, no le he dado Ya había muerto Cuando empezó el ataque No, no, no He visto las patas ¿Qué dices? Pero si no estabas ni bajando ¿Qué me cuentas? ¿Qué estafa? Oh, cúmase ¿Qué me entreten 따�o ¿Qué me lotiré? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me înt那個 qué te dices Pasa ¿Qué me da? ¿Qué me úy qué me va ¿Qué me va ¿qué me dura ¿qué me buena Que puerta es la puerta Hostia Jolín el combo Ah que tengo esto No va a salir bien Nunca sale bien Pero yo que se Vale menos a quienes tengo Más o menos les doy a los dos Vale ya esta Si les estuneo y tal Así no recibo mucho daño Esto por aquí es donde vengo ¿No? Ah que es como un Hostia esto es nuevo Jolín a ver a ver a ver Paciencia eh Primero las patas Luego lo demás No se ¡Oh! ¡Alas! ¡A tu casa! Esto está cerrado Ah, que esto es como arriba Ah, vale No me había fijado Y esto nos lleva al mismo lado Ah, vale Pero podemos ir por aquí Porque por ahí no he ido Por aquí, por aquí Y ahora al frente, ¿no? Ah, no, porque estas puertas de las que no se pueden abrir Están ahí, pero no existen estas puertas No sé Vale, hemos abierto allí Vale Ah, hay otra Está cerrada esta puerta Hemos visto algún pulsador Claro, hay uno aquí Claro, hay un pulsador aquí Pero como llegó Es que como atraveso estas puertas No No Tenemos un problema, ¿eh? O sea, esta movida la entiendo Lo que no entiendo es esta El problema es que Ni siquiera es una puerta Es un muro Con skin ¿Sabes? Esta ya la hemos visto No, esto lo hemos visto ya ¿O no? Ah, no Vale, vale, vale Ya está Pensaba que le había dado Ya está, ya se ha abierto No sé, las otras A lo mejor se abren luego O lo que sea Para una segunda run O yo que sé qué Ah, vale Vale, así es que huele a vos ¿No? ¿Cómo llegas hasta aquí? Un momento Ahí Vale Vamos Vamos Venga, vos Se viene vos Nos quedamos sin vida Este video es... Sumeragi, el director de la Universidad de Sumeragi ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¡Gracias! ¡Ah! No robéis cerebro, niños, está mal. ¡Sakele yo! El hecho de que he desistido áreas paralelas me confunde todavía más. ¡Sakele yo! El hecho de que he desistido áreas paralelas me confunde todavía más. ¡Sakele yo! ¡Ah, y de ustedes! ¡Es un plan que ha llegado a todos estos países! ¡Es un plan de enviar a todos los países! ¡Está bien el plan de la vida de la tierra! ¡Es un plan de subeiradadado! ¡No es un plan de enviar a todos los países! ¡Es una buena interpretación! Seiran Seiran Si Seiran 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 La gente No ¡Oh, no! Espera, yo he pegado a este bicho, ¿no? Este bicho me suena un montón Me suena a un huevo Mira lo que tiene en la cabeza ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Tira agua Cuidado, ¿eh? Que el agua es una caca ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Chorrazo! ¡Chorrazo a presión! ¿Qué me va a hacer? ¡Me ha enchufado una manguera! Espera, esa para el mando Vale, empiezo a ver El lore del combate a lo alto ¡Uh! 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 Que me va a pasar sin rodar el combate entero ¡Uh! ¡Vaya hombre! ¡Caray! ¡Joder! ¡Con el agüita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! Nada, daño no le hacemos, eh Tiene que ser a A movidas que le tiremos Qué pesado con el agua, eh ¡Eh! ¡Tiene piso en peces! ¡Me está tirando peces! ¡Que no llego hasta él! ¡Ayuda! ¡Ah! Te cogí, güey, verás ¡Boom! No tienen ningún sentido estos monstruos, eh Pero ningún sentido ¡Uh! ¡Ajá! Ahí sí te puedes acolocar en un buen sitio Ahí está en un buen sitio Pero no me queda movida ¡Ah, no! Sí que me queda ¡Ah! ¡Los peces! ¡Uh! ¡Está en paz! ¡Ah, ahora! ¡Ah! 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 ¡Mira cómo lo deja, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Yuito! ¡Me respondió! ¡Yuito! ¡No me hubiera dado cuenta! ¿Qué hubo? ¿Karen? ¡Hasane! ¡Karen, el antiguo ejército del ejército! ¡Yuito! 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 ¡Explash, sea que citar nada! ¡Explash!!! ¡Ahora, Karen! ¡Caren ha creído previamente un día! ¡Asane! ¿Ahora está en el momento? ¡Para que lo matamos! ¡Haz... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mobilio!!! ¡Softo de la cadena! ¿YJe Baby, Youito? ¿Que dices? que saco yo a patadas de ahí hoy éramos más de una hora no sé cuánto pero más de una hora seguro y 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 un momento que es eso o sea tengo todos mis colegas aquí como cambio el espera esto parece algo importante quiero decir y y y y y es que no me ha dicho que 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 botón no ve a ti que en de y 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 puedes cambiar la página de menú sas durante el combate para eso que se me dice cuando cambia menú sas de la pantalla de controles en opciones hay hay que ir para entrar el sas ah ah ostia me puedo poner las que quiera dios 12.000 episodios de vínculo distintos eh se vienen eh 80.000 episodios de vínculo para poder subirme esto oye pero tengo vínculo con esta gente ya quiero decir nos hemos seguido haciendo amigos ¿dónde está Gemma? Gemma no está estoy cambiando sí pero yo no quiero eso yo quiero que me digas con qué botón se cambia esto menús sas desde la pantalla controles en opciones ¿dónde está esto? y 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 Oye, ¿cómo se hace esto? Ah, aquí Cambiar páginas AS Ah Dos veces al Dos veces seguidas Vale Me olvidaré, pero vale No sé, ¿sáfica? Cambian mis amigos, no, ¿no? Ah, claro, no tengo ni los poderes, vaya Joder O sea, a lo mejor ahora Ah, vale, a lo mejor ahora puedo cruzar Las movidas estas Con algún poder nuevo, puede ser Ah A ver Ah, mira, AS Pero con qué Wow Ah, vale Joder Me mola, ¿eh? Me mola más que el poder de hacer invisible Vale, esto está hecho ya Eh, 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 ¿esto lo hemos hecho? Ah, pues no Ah Hostia ¡Gracias! 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 ¡Exagera! Un C ¡Oh, vaya! ¡Chan! 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 Hombre, lo bueno es que puedes abusar un montón de poderes, ¿no? Porque al final vas a tener todos los activos todo el rato. Yo quiero usar el de Yubito. Como es el mismo que el mío, revienta que lo veas. ¡Ah! Esto está hecho ya, ¿no? ¡Ah! 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 Y esto igual. ¡Ah! 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 Episodios de vínculo. Para subir esta movida de esta gente. Entiendo que sí, ¿no? ¡Pero joder! No me podría valer lo que he ido pillando ya de ellos. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor llega así. En cuanto lleguemos a la zona segura, dice... Vínculo 3 con esta gente. ¡Ah! ¡Ah! Por el otro lado. ¡Ah! 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 A ver, por este. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! O sea, por este estaba el elixir este. Me lo puedo llevar. Joder. Joder. Mira, aquí está. Aquí no había nada. Ah, sí. Es que claro, ha reaparecido todo. ¡Ah! ¡No llegó! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Ah! ¡Ah! También sirve este. ¡Ah! 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 Ah, vale No funcionará conmigo Se refiere a... vale Siempre he pensado que no funcionará conmigo Se refiere a que soy... O sea, literalmente que no funcionará Se van a morir O sea, y a veces se va a morir Vale, nada por ahí Ahí está Vámonos ¿Me deja uno? Eh, no Eh, ahora a lo mejor ¡Oh, Dios! Dios, Dios, Dios Lo que acabo de ver O sea que ahora Ah, tengo dos Ah, me puedo poner a Genma La siguiente fase de estas de descanso Va a ser bastante dura, eh Aviso Ay, no, no tendría que haberme comprado todas estas Bueno, al menos de momento no hay tanto Ya más adelante habrá más Canónicamente Como cruzan los demás No cruzan Me parece que el nombre este de los coleccionables es como un placeholder ¿No? Como si fuesen a poner otra movida y entonces dejaron esto y a tomar por culo En torno de Aravaki Gen O sea, parece un poco, ¿no? Se les pasó poner un nombre de objetos de verdad Eh, no hay nada por ahí No hay nada por ahí Si esta huella de tanta pot tiene enemigos O sea, en torno de final Vamos a llegar hasta, yo que sé, hasta la zona de descanso y ahí ya lo dejamos Por si pasa algo Vete todos a ver cualquier cosa más Me extraña Y agradezco Que no hayan puesto enemigos aquí En plan, en esta parte Que nosotros lo han rellenado entero Para rellenar Para hacer hueco, más que nada Pero bueno, lo agradezco Porque Jori No, ahí Ah, por favor Soy idiota, no sé saltar Vale, madre mía Eh, por ahí habré ido, ¿no? Eh Como si hubiese ido No, que falta Estoy muy agradecido Que no haya enemigos aquí Bueno, y a estos también les puedo comprar armas Mira, nos hemos ido ya Jorin, pues nos hemos acabado rápido Me da ¿Me da? Sí ¿Esto quema? No No entiendo ni dónde estoy Ah, que puedo ir aquí Podría haber ido aquí En cualquier momento Sí, yo soy tontísimo ¿Qué me lo iba a decir? Pero bueno, hemos pillado ítems Qué sé yo No entiendo ni dónde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!